Tercer Domingo de Adviento Ser Mejor en Familia Para comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se encienden las dos velas de los domingos anteriores. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Como se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte, nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón, la pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Esta es Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se enciende la tercera vela de Adviento. Oración de Inicio En las tinieblas encendió una luz. En el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia. El Señor va a llegar. Preparen sus caminos porque ya se acerca. Adornen su alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles. Llama para que calientes. Ven, Señor, a salvarnos. Envuélvenos en tu luz. Caliéntanos en tu amor. Para reflexionar, meditar la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 23. Que el propio Dios de la paz los santifique, llevándolos a la perfección. Guárdense enteramente, sin mancha, en todo su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Guardar unos minutos en silencio y preguntarse, ¿qué hago yo para que mi familia sea mejor? Oración final. Padre, en nuestra familia crecemos y aprendemos a ser mejores. Te pedimos hoy que nos ayudes a ser una familia cristiana y ser un buen ejemplo para los que nos rodean. Te pedimos fuerzas para mejorar o cambiar lo que sea necesario de nosotros, para que nuestra familia sea mejor cada día. Amén. Para terminar, todos los miembros de la familia se toman de la mano y rezan juntos el Padre Nuestro. Se encienden las luces y se canta una canción. Amén. 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 Gracias.